Yo quería simplemente un aviso. Acá hace un tiempito nos estamos reuniendo con un grupo de organizaciones en La Cacerola, la cooperativa La Cacerola que está ahí en Francia en el Parque Centenario. Tandina, Lido, Iacomini y este miércoles, el miércoles pasado, se ha definido de armar una organización que se llama Red de Construcción Ciudadana, que es una red para tratar de articularse con el Frente Ciudadano de Cristina, pero en La Cava, por ahora. Y tiene dos cosas, quería una, la convocatoria que mandaremos detalles, pero que el 30 de noviembre estamos invitados a presentarla en la nueva red, la red de construcción ciudadana en el Instituto Patria. Entonces enviaremos la comunicación. Y el otro que ha surgido, que es muy interesante, que buscando en internet, para ver el nombre, resulta que descubrimos que hay una red en Córdoba que se llama absolutamente igual, red de construcción ciudadana. Entonces los compañeros se han puesto en contacto y nos han mandado toda la información de qué son, y compartimos absolutamente, que compartimos como carta abierta. Bueno, no digo qué porque estoy solamente en un informe, en un aviso. Y la Dina y otro compañero viajan el sábado que viene a la asamblea, que hacen esta red en Córdoba, la red de construcción ciudadana. Entonces como que tenemos una sincronicidad, en forma sincrónica, sin saberlo, nos están haciendo dos redes. Iguales, no, parecidas seguramente, pero con el mismo espíritu. Y bueno, eso también creo que es un síntoma interesante. Entonces, cuando reciban la convocatoria, quiero que sepan de qué se trata. Instituto Patria. La convocatoria va a ser al Instituto Patria para la presentación de la agrupación.